Después de un día de trabajo, lo que más me gusta es estar en casa con mi gente. Porque aunque me apasione actuar, todo tiene un límite. Y ese límite, me lo pongo yo. Con la cerveza pasa algo parecido. Es bárbara. Pero sos vos el que tiene que saber cuándo es suficiente. Gracias.